...registrados, el de la desaparición de ocho integrantes de la familia Muñoz en Anáhuac, Chihuahua. Los nombres de algunos de ellos, como Toribio Muñoz González, Luis Romo, los hijos, sus hijos, Oscar y Hugo Muñoz Beleta, no están en el Registro Nacional de Personas Extraveres y Desaparecidas de Gobernación. El Centro de Derechos Humanos de Chihuahua ha denunciado este caso reiteradamente ante la Fiscalía Especial, la PGR y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí en Chihuahua hay cientos y cientos de casos que están desaparecidos y que no hay ni siquiera denuncias. Eso da cuenta pues de la falta de sensibilidad y de la manera en que el Estado solamente responde como una simulación. La historia de esta familia fue plasmada en un mural, veíamos atrás de la persona que hablaba, en el Centro de Derechos Humanos. Los familiares lo hicieron como parte de una terapia que les dieron. Esta es su historia. Este mural, pintado en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, no es como cualquier paisaje costumbrista. presenta el relato de la familia Muñoz en el poblado de Alnáhuac. Sus integrantes plasmaron una historia que comenzó el 19 de junio de 2011, cuando ocho de sus hombres fueron desaparecidos por un comando. Llegaron las camionetas por este lado, todas estacionaron aquí, los rodearon a ellos. Mi esposo estaba en una cama aquí y él estaba acostado. Yo le grité, mi esposo se llama Jaime, yo le grité, Jaime, le dije, me quitan a mis hijos. Ese día, a las dos de la tarde, la familia realizaba un convivio por el Día del Padre en casa del abuelo, Toribio Muñoz González, de 61 años. A esa hora, un grupo de hombres armados los agredió e incluso disparó al aire. Policías de Anáhuac acudieron a bordo de la patrulla 414, pero los agentes alegaron que no podían ayudar porque los agresores eran sus amigos. Molesto, uno de los muños, Nemesio, tomó una patrulla y la condujo varias calles sin causar daños. Los policías le advirtieron que se iba a arrepentir y a las 9 de la noche, la amenaza se cumplió. Traían chalecos de la policía, policía federal, nos aluzaban así, a los pegaban las luces. Y de ahí yo lo, yo alcancé a escuchar que le dijo, ya estuvo lejo, ya estuvo ahora sí le dijo, vámonos. Nosotros no le recogieron, yo ya a uno de mis hijos ya no los volví a ver para nada. Desde entonces, Ema no ha visto a su esposo, ni a sus cuatro hijos, ni a un sobrino y dos yernos. ¿Siguen esos compañeros aquí trabajando? Ahorita hay unos que ya no. ¿Y los cuatro policías ya no están aquí? Ahorita tres ya no están, bueno de hecho cuatro ya no están. Pero en Anáhuac, los Muñoz solo esperan una cosa. Ya que no nos digan qué fue lo que hicieron con ellos o dónde los tienen, ya que no los entreguen como los tengan. Con imágenes de Vicente González desde Chihuahua. Para Milenio Noticias, Adriana Estela Flores. No más mi esperanza esa, si sigue igual que yo, lo voy a encontrar, pero a la vez la veo muy difícil. Gracias.